Es que había mucho miedo, Robert, había mucho miedo. Nosotros siempre, todos los programas de televisión cubana pasaban a un asesor que era quien determinaba qué se podía decir y hasta dónde se podía decir. Ellos nunca habían hecho televisión, ellos estaban montados en el mundo de la fama, en esa gran nube, pero esa nube... ¿Quieres que te mate ya? ¿Quieres que te mate? No, pero vaya, cosa no era... ¿Quieres que te mate? Pero es historiador mío, ¿qué coño es esto? ¿Qué pasó con ese proyecto que tenías en la cabeza que se iba a llamar a la cama con Carlos Otero? Hoy me atrevo a asegurar que estaba dentro de las tres personas más famosas del país. ¿Tuviste en algún momento el temor de si a Salvador le pasó aquello? A mí esto me puede pasar en cualquier momento. ¿Tiene eso que ver con que se va Carlos Otero en el momento donde el programa tenía más popularidad? ¿Decides irte del programa? No, yo me fui de sabadaso porque ya yo sabía... Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a mi patio, que es el patio de todos ustedes. Estoy muy contento porque no siempre uno puede conversar con personas con las que tú puedas aprender. En la noche de hoy yo voy a aprender porque es alguien que ha vivido mucho. No le estoy diciendo viejo, aunque él tiene sus añitos, pero alguien que sí se la ha vivido. Cubano, de pie a rabo. Bueno, de cabeza a pie, porque lo de rabo son un poco raro. Alguien que es un monstruo en lo que es la televisión y en la conducción ni hablar. Qué placer tener sentado por fin en este patio a Carlos Otero. Dime, ¿cómo me quedó eso? No, te quedó bien. Ya empezaste mal diciéndome viejo. Pero bueno, yo lo asumo. Una cosa es decirte viejo y otra cosa es que has vivido. Ojalá tú dentro de unos años puedas llevarme de nuevo a tu programa y decir, hoy tengo aquí a alguien que ha vivido mucho y ojalá yo pueda tener la edad que tú tienes hoy. Te ves fenomenal. Yo voy a estar como el burrito entrevistándote cuando yo tenga 80 años. Hay mucha gente por ahí hablando cosas que no son. Sí, claro. Hoy, ¿qué edad tiene Carlos Otero? Estamos en el año 2024, porque esto va a quedar para la historia, ¿verdad? En mayo, ¿qué edad tiene Carlos Otero? En mayo tengo 65, en junio cumplo 66. ¿Vividos, Carlos? Sí, vividos, sufridos, pataleados, luchándolos, pero sí, lo he vivido. Yo me siento satisfecho con todo lo que he hecho en mi vida. Hay cosas que te voy a preguntar que a lo largo de todos tus años me imagino que lo hayas dicho muchas veces, pero hay alguien que nos ve siempre por primera vez, a ti y a mí. Ok. ¿Dónde nació Carlos Otero? Yo nací en el ultramarino pueblo de Regla, un 16 de junio de 1958. ¿Hasta qué edad viviste en Regla? Yo viví en Regla hasta los, creo que seis, no, siete, ocho años, siete, ocho años. Mi papá trabajaba en el Inder, tenía una responsabilidad muy alta en el Instituto de Deportes de Cuba y siempre estuvo viajando por todas las provincias, fue director del Inder en Matanza durante tres o cuatro años, después fue director del Inder en Las Villas y entonces yo siempre andaba con él para arriba y para abajo. O sea que yo me he movido casi que junto con él por todas las provincias. Regla, tú eres cubano, sabes que es un municipio caliente. ¿En qué barrio de Regla naciste? En la Verdolaga. 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 Ya por el nombre, no conozco Regla, pero me suena calientico. Pasaje de Guitera número 19 entre vaso y línea, a media cuadra del Parque La Mandarria. ¿Cuánto se parece esa cuadra a donde nació Carlos? No, no, para nada, no, 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 no hay comparación. Mi infancia era una infancia muy movida, una infancia con mucha alegría. Los chamaquitos del barrio siempre andábamos por ahí. Yo vivía en un pasaje, que por eso se llama Pasaje de Guiteras, y siempre andábamos en velocipios, en bicicleta. Ahí fue mi primera partidura aquí contra un contén que siempre decía, niño, niño que no nazca feliz, no tiene partido aquí en la barbilla o la cabeza. Lo mío fue lo primero, fue la barbilla. Resbalé con una cáscara de papa y me fui contra el contén de la acera. Lo primero que yo me partí de niño fue este diente que dicen los estomatólogos en Cuba, que es el 21, aquí cambia la numeración, hasta que llegué aquí y me hice el diseño. No, no, te lo pusiste completo todo. Este diente lo tuve desde los seis años partido. Yo vi fotos tuyas cuando te invité a mi show, vi fotos tuyas que tenías el diente partido. Muchos años. Y yo no me había fijado nunca en ese diente tuyo perdido. Muchas personas hoy en día me critican, me dijeron que te cambió completo, tú perdiste la gracia al arreglarte ese diente. Ese diente era lo que te daba la diferencia, tú sabes, la gente siempre... No, 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 pero para nada. Mira, uno como artista tiene que, si no es agraciado, como es el caso de nosotros dos, uno tiene más o menos que lucir bien. Yo tenía mi dentadura perfecta también, pero con los años tú sabes que los dientes se van poniendo amarillos debido a la cantidad de antibióticos que uno haya consumido, el cigarro, el café, el vino, esto es historia. Y yo me hice mi diseño, también en la parte de arriba nada más me hacía falta. Lo que pasa es que hay gente que exageran un poco, entonces lo que se ponen aquí es como si fuera un lavamanos, esto es historia, pero hay que saber dónde uno va de verdad para que te lo hagan bien. Porque si tú quieres tener esta sonrisa que yo tengo, tú tienes que ir a Renaissance Dental Clinic, que son los que cambiaron mi vida y cambiaron mi sonrisa. Qué bueno. Y ahí te cuela el comercial. No, no, perfecto, no te voy a colar el mío porque estoy en tu show. Pero yo quiero que la gente vea una foto de ese Carlos cuando vivía en Reila. Mira para allá. ¿Qué edad tenías ahí? Chicos, ellos tendrían como unos 10 años, 10, 11 años por ahí más o menos. ¿Primera jevita de Carlos? Oh, fue una vecinita mía en Reila, yo tenía 4 años. ¿4 años Carlos? Sí, a mí la primera vez que una mujer me tiró arriba de una cama fue una vecinita mía, que me acuerdo hasta el nombre, fíjate, se llamaba Gisela. Ella tenía 14 años. ¿Dónde estará Gisela? Eso quisiera saber yo. Ok, Gisela, yo sé que esto lo ve mucha gente porque Carlos tiene millones de seguidores y yo estoy luchando. A mí te encander a la mujer ahora, la mujer está casada con 10 hijos. No importa, el esposo es Gisela. Estamos hablando de hace casi un siglo atrás. Sí. Gisela, por favor, si tú estás viendo este programa o lo vas a ver, déjame en tus comentarios qué es de tu vida y mándame una foto. Ya, entonces ella me tiró encima de una cama, pero besitos nada más y esa jovería, no hubo nada, por supuesto. Pero ella decía que ella vivía enamorada de mí. Esa fue la primera noviecita no oficial que tuve. La primera novia, novia oficial que yo tuve, sí, de verdad, que era una muchacha encantadora, fue cuando viví en Santa Clara, que se amaba o se llama Ana María. Una muchacha muy bonita, muy atractiva, practicaba gimnasia rítmica y era una muchacha muy espectacular. ¿También le perdiste rastros? Sí, también. Yo después que me fui de Santa Clara dejé muchas amistades ahí. ¿Esa se llamaba Ana María? Ana María. Ok. Ana María Díaz de Villegas. Mira, Ana María Díaz de Villegas, parece que dejaste rastros más fuertes que el anterior. Mándame tu comentario y dime por dónde ande. Y saludo a la familia con mucho respeto porque estamos hablando de hace muchos años. Es que me ha salido. Si toda esa gente está aquí en Miami, prepárate. Allá tú. Carlos, cuéntame. Entraste en preescolar. Cuéntame de esa primaria tuya hasta sexto grado. Mira, yo era un niño muy tímido. Yo siempre de niño fui un chamaco muy enfermizo. Cualquier virus que pasaba por ahí yo lo cogía. Yo cogí sarampión, rubiola, la china, viruela. Bueno, por coger tuve hasta epilepsia. Yo estuve en tratamiento durante cuatro años en el William Soler con el doctor Vega Vega, quien fue quien me sacó a mí del lío este de la epilepsia producto de un golpe que me di en la cabeza. Entonces era un niño con mucho miedo. Yo tenía miedo, yo le tenía pánico, ir al recreo con todos los amiguitos. Yo era un tipo muy raro. Te hacían bullying, que le llaman aquí, que en Cuba. No, 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 no era bullying. Exactamente no era bullying. Era yo quien sentía temor a que esos niños vieran en mí el niño enfermizo, el que siempre estaba con catarro, con esto, con lo otro. Y fue una etapa difícil. Fue una etapa difícil. Yo me crié con mi papá y con mi abuela. Mi mamá y mi papá se separan porque yo tenía un año de edad. Y yo me fui a vivir con mi abuela y mi papá. Pero fue una etapa... No me gustaba estudiar. Le hice rechazo a la escuela en muchas oportunidades. No quería estar con los amiguitos míos. Si me daban dolores de estómago o tenía ganas de hacer pipi, pues no pedía permiso para ir al baño para que no se burlaran de mí. A veces morinaba en los pantalones. Fue una etapa bastante cabroncita, no lo creas, ¿no? ¿Cómo logras superar eso? Yo logro superar todo eso después que cumplí 10 o 11 años. Ya a la secundaria, entrando casi a la secundaria. Ya casi entrando en la secundaria. Que ahí ya sí fui ya socializando un poco más con la gente. Era la etapa de empezar a hacer maldades, de estar jodiendo en las escuelas del campo y de toda esa historia. Y ahí más o menos fue que se me fue un poco el temor. Siempre, siempre evitaba afajarme. Siempre evitaba afajarme, tener problemas con la gente. Porque yo soy un tipo alegre, soy jodeo, resueño, todo lo que tú quieras. Pero cuando me molesto, cuando me encabrono, ni yo mismo me conozco. O sea, que eso no me pasa hace miles de años, ¿no? Pero yo cuando estoy en esa situación, me tranco en un cuarto. No quiero que nadie me moleste, que nadie me hable y que me dejen tranquilo. Ya después cuando se me pasa, ya yo salgo y soy un tipo normal y eso. Pero en lo que fue la secundaria, las escuelas del campo, el trabajo en el campo, aunque tú creas que no, a mí me sirvió de mucho ese contacto con la naturaleza, con empezar a sudar de verdad por estar sembrando tabaco, cortando caña. Eso fue como que despertando a otro Carlos Otero, no tan tímido como el de la infancia. ¿Terminas la secundaria y entras a hacer pre o con algún tecnológico? No, chico, yo fui muy mal estudiante siempre. A mí nunca me gustó estudiar. Para mí estar sentado en un pupitre era como sentirme acorralado. Ok, terminaste noveno y ¿qué pasó? No, yo repetí séptimo y octavo grado. ¿Repetiste séptimo y octavo? Sí, yo hice séptimo grado y repetí séptimo por la matemática de séptimo. Pasé para octavo grado con el arrastre de la matemática de séptimo y suspendí octavo y repetí octavo por la matemática de séptimo. O sea, di las mismas matemáticas cuatro años seguidos y nunca se me quedó. Yo para los números soy fatal. Yo esdeo o cojo el teléfono y calculadora. ¿Y qué pasó cuando terminaste noveno? Bueno, noveno no porque te metiste cinco años a la secundaria. Sí, después en el año setenta y cinco a mi padre lo trasladan para Ciudad de La Habana y ahí es cuando voy yo a la Escuela Nacional de Arte, que me enteré que estaban haciendo pruebas. Estábamos un grupo en el barrio ahí, socios míos, que siempre nos reuníamos en una esquina, éramos como ocho o nueve. Digo, le están haciendo pruebas en la Escuela de Arte, vamos para allá. Y fuimos cuatro, de los cuatro, la marca Proveo. Y llegué a mi casa y le dije a mi papá, mi papá siempre quiso que yo fuera deportista. Él me paseó por todos los deportes del mundo y a mí el deporte tampoco, nunca me entró. Y entonces llegué a la casa y le dije, entré en la Escuela Nacional de Arte, voy a ser artista. Y él era un tipo muy simpático, muy gracioso. Se viró para mi abuela y dijo, vea, tenemos un mariconcito nuevo aquí en la casa. Tú sabes que en esa época, en esa época decir, voy a ser artista o era gay o era desviana. Pero era algo de eso. Estaba muy mal mirado el mundo del arte cuando eso, ¿no? Estoy hablando de años setenta y cinco, setenta y seis. Y entonces ahí sí ya conocí a Pérdico Puyora, a Néstor Jiménez, a Jorge Ali, a Luisa María Jiménez, que éramos compañeros de estudio. ¿Estamos hablando de diecisiete, dieciocho años? Sí, diecisiete, dieciocho años, porque yo me gradué en el setenta y nueve con veintiuno. ¿De qué te graduás? De actor. Estuve buscando información por ahí y no quise meter la cuchareta y dije, se lo voy a preguntar. Dime. No, 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 es que no me aparecía. Yo sabía que habías pasado, no me acordaba si era por Elisa o por... No, la ENA. Pero no me aparece, no me aparece. Tuve la posibilidad de pasar Elisa, pero yo quería ganar dinero ya. Si pasaba Elisa, que era un título más, porque es prácticamente lo mismo que di durante cuatro años en la Escuela Nacional de Arte. Déjame explicarle a la gente que nos está viendo que ahora mismo ENA es ESA y la gente dice, ¿qué es eso? ENA, Escuela Nacional de Arte. ESA, Instituto Superior de Arte. Es como un nivel universitario y la ENA era un técnico medio. Y entonces yo dije, no, yo voy a ganar dinero. Y me fui a ganar dinero a partir de ahí. ¿Qué es lo primero que haces después de graduado? Lo primero que hago es para bailar. Para bailar. A partir de que en Puerto Rico se iba a hacer el servicio social para el grupo Teatro Cambray. A mí me mandaron a hacer el servicio social para el Caney de las Mercedes, que no sé exactamente dónde está, pero creo que es un pueblito que está detrás de la Sierra Maestra. Y entonces yo dije que no, que yo no voy a hacer el servicio social ahí, que me mandaran para el grupo Cambray, que yo había estudiado actuación, no había estudiado. Además, me mandaron como profesor, que yo no era pedagogo ni nada de eso. Y entonces me dijo, si no vas, no vas a recibir el título. Y yo digo, no me den el título, no me hace falta, no se preocupen, nos vemos. Y entonces Albertico habla con la dirección de Para Bailar. Dice, mira, hay un muchacho con estas características que es muy jodidor. Háganle la prueba para que entre. Hice la prueba y entré por Albertico. El entrar en la televisión y hacerte famoso más en la conducción, en la locución, que en la actuación, ¿fue producto que tú sentías que no eras buen actor o porque se te dio la posibilidad y ya cuando te viniste a dar cuenta, ya eras un máster en locución y actuación? Y como dices, esto a mí no me hace falta para vivir. A mí en la actuación lo que más siempre me interesó fue la comedia. Yo para el drama no sirvo, yo lo reconozco. La comedia sí, pero en la Escuela Nacional de Arte no se hacían comedia. Eran clásicos, El Cepante, López de Vega y toda esa historia. Y cuando entro en la televisión, pues descubro ya un mundo que yo no conocía, que era el mundo de la animación y donde, por supuesto, lo primero que hice fue acercarme a los grandes de Cuba. Germán Pinelli, Cepero Brito, Consuelo Vidal, Eduardo Rosillo. Y ahí empecé a nutrirme, a escuchar consejos y todas esas historias. Y fui descubriendo en la animación un mundo realmente nuevo para mí. No lo estudié nunca, nunca me dieron clases ni nada de eso. Fue el día a día el que me hizo adentrarme muchísimo más en el mundo de la animación, que no es lo mismo animación que la locución, no es lo mismo un animador con un locutor. Yo quiero que si tú eres tan amable, des una pequeña explicación de qué se diferencia la locución de la animación. El locutor es más radial, más de noticia en el caso de la televisión. El animador es más el espectáculo. O sea, el animador es una cadena con los eslabones abiertos y entonces el animador es el que va uniendo cada eslabón de todo lo que sucede en un espectáculo. Los espectáculos que se hacían en Cuba en esa época ni se parecen a los que se hacen hoy en día. Era un cantante, era un comediante, era un acróbata, era un fonomímico, era un actor que venía a hacer un monólogo. Una revista musical. Una revista musical. Entonces el animador era el que iba encadenando todo ese espectáculo. Terminaba uno, salía el animador, explicaba, conversaba, bromeaba con el público, presentaba al otro, así, así, así. Yo te voy a hablar de espectáculo y yo, obviamente, en esa época tendría unos 7, 8 años. Yo soy 10 años, 12 años menor que tú. Ok. Pero sí recuerdo haberte visto alguna vez haciendo algo de Michael Jackson, o se me cae la truza, no me acuerdo. Eso fue para bailar. Eso fue uno de los primeros sketch que te lanza a ti. Sí. ¿Qué pasa? Que a mí, cuando yo entré para bailar, ya había un grupo de animadores establecidos. Estaba Salvador Blanco, Cari, Lili, Vicky, Armandito, estaba Néstor, estaba Rey Batista. Y entonces la gente como empezó a hacerme rechazo. El timbre de voz mío a la gente no le cuadraba mucho. Entonces que dice, bueno, a ver, tengo que buscar algo que me diferencie de los demás, que no hagan los demás. Y entonces fue cuando se me ocurrió hacer los doblajes. Porque a mí la fonomímica desde niño siempre me gustó. Yo a los 8 o 9 años me paraba frente a un espejo y imitaba a artistas con unos espejuelos y una grabadora así chiquitica de palos, de esas que tenían una sola tecla para todos lados. Y a mí la fonomímica y los doblajes siempre me fascinaron. Y entonces el director de Para Bailar me dice, tú haces otra cosa. Digo, sí, mira, a mí me gusta hacer esto, vamos a probar. Y entonces lo primero que hice fue a Billy Joel. Qué bueno que tocas el tema de Salvador Blanco. No, para nadie es secreto que Salvador Blanco era la figura principal de Para Bailar. Sí, claro. Era la estrella. No, 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 no. Era el tipo más popular de Cuba en esa temporada. A pesar de toda su popularidad, su fama, que llegó a ser a nivel los Beatles en Cuba. Sí, 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 cómo no. Termina enredado en un proceso judicial donde todos sabemos que estuvo preso. Y yo quiero preguntarte esto a ti personalmente. No creas que te voy a preguntar lo que ya tantas veces te han preguntado y tantas veces se ha aclarado. Ah, sí. Te voy a preguntar otra. Ese cartelito lo llevo arrastrándose muchos años. Te voy a preguntar otra cosa. Sí. La salida de Carlos Otero de Cuba tiene que ver con que te pusiste a meter coco y decir yo soy en este momento el animador, el locutor o me atrevo a asegurar que estaba dentro de las tres personas más famosas del país. ¿Tuviste en algún momento el temor de si a Salvador le pasó aquello? A mí esto me puede pasar en cualquier momento. No, incluso yo creo que con Salvador cometieron una injusticia muy grande porque a Salvador nunca lo cogen ni en el mar ni llevándose una embarcación del Estado y sin embargo le meten tres años de prisión como si se hubiera robado una embarcación. O sea, en el año 81 creo que fue cuando él cayó preso, 80, 81, no recuerdo bien, existía un temor muy pero muy grande con respecto a tu poder decir cualquier cosa de quererse irse del país o algo de eso. No, no, aquello era... Aquello era violento. Incluso Juan Manuel Cao, periodista de América TV, en una temporada estuvo haciendo Joven Joven en el año 83 y él estaba parado ahí en el estudio. Habían puesto un bote grande y dentro del bote había un gato y yo paso sin yo saber quién era Juan Manuel Cao, eso después me lo recordó aquí con los años. Y yo pasé por ahí y digole, coño, hasta el gato se va. Y yo sigo caminando. O sea, ¿qué quise decir con eso? Que hasta el gato se iba del país porque había un bote. Y después que yo dije eso, yo me escondí detrás del estudio y dije, Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Salió al aire? No, 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 para nada, eso fue antes de salir el show al aire. No, si salga al aire, yo hubiera salido por el aire también. No, 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 para nada. Qué bueno. Pero no, no tuve temor, no tuve temor y te voy a decir por qué. Uno, yo lo necesitaba, yo lo necesitaba como profesional, yo necesitaba que otros países, que otra gente, que otras comunidades conocieran de mi trabajo. Lo hice por mis hijos también, porque yo quería darle un futuro mucho mejor a mis hijos y en Cuba ya yo sabía que ya yo había llegado al top. Tú sabes que de ese top no te puedes pasar. Y yo dije, bueno, aquí esto, esto se está deteriorando, aquí no hay posibilidad de nada, que le voy a brindar yo a mis hijos. Y cuando se me dio la oportunidad, no lo pensé, no lo pensé dos veces. Bueno, yo tenía esa duda y me alegra mucho que me lo hayas aclarado. No te iba a tocar el tema ya más que aclarado de que la gente por muchos años trató de asociarte a ti con los desalbados. Ya eso está más que aclarado y el que no lo haya visto, búsquelo por ahí por las redes que ya en bastantes lugares se ha tocado el tema. Aquí no se vino a hablar de eso. Carlos, te tengo que preguntar esto. Para hablar termina en el año 83. Sábado se comienza en el año 93, casualmente. ¿Qué hace Carlos Otero en esa década? En esa década hice muchas series de televisión, hice aventuras, hice muchos espectáculos. Trabajé en muchas provincias buscando billetes, la famosa cifarra que se hacían. Cifarra, para los que no entienden, era que cogían un grupo de artistas. Y, por ejemplo, si habían carnavales en Moa, en Oguín o en Baracoa, en cualquier lugar, pues íbamos a trabajar y se nos pagaba directamente, terminando la función, el poder popular, nos pagaba a nosotros directamente. Y se buscaba uno mucho dinero. Yo lo sé. Mucho dinero. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo voy a tener mucho dinero en Cuba, mucho dinero. Si hay alguien que no lo sabe, me imagino que no sea cubano, para todo es de conocimiento, que Sabadazo creo que ha sido, si no el programa más exitoso a lo largo de toda la televisión cubana, creo que debe estar entre los tres primeros. No he buscado estadísticas, no sé nada, pero aquello rompió con todos los mitos y las leyendas, se paraba el país, se paraban las guaguas, las paradas. Era algo, lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, la gente esperaba ese sábado porque yo creo que desgraciadamente ese sábado era el único que los cubanos nos reíamos y nos olvidábamos de toda la serie de problemas que veníamos afrontando de esa época. Mira, el problema es, vuelvo y repito, son dos etapas totalmente distintas. Para bailar fue un boom, violento, 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 pero súper violento. Pasaron todos esos años y de pronto surge Sabadazo, que surge por una idea que se me ocurrió a mí, pero que nunca pensé que fuera a pasar eso. Yo creo que fue un momento coyuntural. Yo tengo una duda, Carlos. Tú sabes, yo siempre atando a cabo que a lo mejor no son. Dispara. Casualmente, en el año 93 a finales, empieza la crisis que trae el periodo especial en el año 93. Sí, claro. ¿No habrá sido una estrategia del país, del gobierno, ya sabían ellos lo que venía y de dar cierta libertad y decir, vamos a tener a la gente por lo menos entre... Porque, ¿no te llama la atención que en el mismo periodo...? Sí, pero nosotros, yo no recuerdo bien exactamente cuándo fue que se cayó el bloque socialista. Nosotros salimos en Sabadazo, en julio del año 93. No recuerdo. Y era un programa muy simple. Éramos Churrisco, que en paz descanse, Octavio Rodríguez. Otro actor más que ahora no recuerdo su nombre. Y yo, en una azotea, que fue un dibujo que se hizo de la azotea de mi casa. Y ya, era un programita simple. ¿Qué pasa? Que se fortalece cuando entran, Pagoro la paga, con Gustavito, con Bonco, con todo el equipo de Pagoro. ¿De quién es esa idea? ¿De Churrisco o de Carlos? ¿Entrar a la joven generación? Churrisco fue quien lo llevó. Qué bueno. Churrisco habló con Julio Pulido y conmigo. Julio Pulido, que era el director. Y me dijo, oye, hay un grupo de gente que, hay un grupo de humoristas que son muy buenos, que los conozco. Churrisco los apadrinaba a ellos. Y yo, tráenlo para acá. Ya, cuando veía a Gustavito con esas locuras, dije, coño, perfecto. Y yo, de enero, y digo, esto es, teatro bufo, esto es, vamos, vamos a cogerlo por aquí y vamos a armar el tinglao. ¿Te puedo tirar una recta? Sí. ¿Quién dirigía esa base? ¿A su Pulido o Carlos Otero? No, Pulido. Pulido. Y el guión lo hacíamos prácticamente entre todos. Ahí escribíamos todos, menos yo, porque yo no sé escribir. Yo aporto ideas de eso, pero yo no me gusta escribir. Lo que pasa es que siempre, cuando uno es una figura y es el que sale en la televisión, pues en todo el mundo la chaca, la cosa, que sí es el director o que sí es el productor. No fue así. Si te dijera que sí, te estuviera engañando. A ti y a toda la gente que nos está mirando. Julio Pulido era el director. Y lo curioso de Sabadazo es que nosotros leíamos el guión una sola vez en maquillaje. Bajábamos, ya estaba el público en el estudio y nosotros arrancábamos a ensayar con ese público y todo. Y esa grabación de ese ensayo era lo que salía al aire. Nosotros nunca repetimos una grabación ni una sola vez en la vida. Yo creo que eso fue el éxito. Salía muy espontáneo, salía muy natural y de pronto después me entran los pibos con Antonín y con Marco y ya se fue el remate. Después entró Ulises Toirá y entra Dois Madíos. Y entonces ahí el tinglao se fortaleció, se cerró completo. No había comida para más nadie. Entonces el 31 de diciembre ya estaba el periodo especial. Nosotros le propusimos a la televisión hacer un programa especial el 31 de diciembre para esperar el año y toda esa historia. Y duró cuatro horas. Eso fue... Yo me acuerdo de ese programa. Se paralizó Cuba. En esa época en Cuba no había nicas de puerco, no había cerveza. La gente ponía los televisores, los comités, ponía los televisores afuera con el volumen de Sabadaso y se reían con nosotros y bailaban con las orquestas que estaban. Te voy a tirar una curva con recta. Venga, yo te la bateo y para. Ok. Si tuvieras que escoger entre Cáceres Manso para bailar, Pulido, Sabadaso y voy un poquito más allá, Julio César Leal, ¿con quién volverías a hacer un proyecto? Exacto. Como director y como productor, con Julio César Leal. ¿Por qué? Pulido, no sé qué estará haciendo ahora, pero yo creo que Pulido se quedó estancado en una época. Con Cáceres Manso, que me llevé muy bien con él durante 42 años, tuvimos una discusión muy fuerte donde me ofendió muchísimo, ya estando aquí en el Canal 41. Y esa discusión provocó que a mí me sacaran del Canal 41 y me impulsara a mí a reinventarme y empezar en las redes sociales. O sea, me convino la discusión, me convino que me sacaran del Canal 41 porque entré en un mundo totalmente nuevo para mí. Un mundo que ya yo venía estudiando hace un año porque se estaba removiendo ya mucho la cosa en las redes sociales. Yo estaba viendo mucha gente y dije, coño, yo creo que el futuro está aquí y no me equivoqué, y no me equivoqué. Y Julio César Leal es un tipo que aparte que es brillante, trabaja en estos momentos para Telemundo. Julio César Leal es un tipo que escucha mucho al talento, es un tipo, no quiero decir con esto que los otros dos no hayan sido estudiados ni nada de eso, pero es un tipo muy estudioso, muy vanguardista. Date cuenta que nosotros hicimos Entrada Libre, que fue el primer top show que se hizo en la televisión cubana, que fue un buró y un invitado ahí y más nada, y dale, a las 12 del día los domingos. ¿A cuántos programas trató Carlos Otero de invitarme a mí? Yo te quise invitar a ti a Entrada Libre y a la Hora de Carlos, que hice en Cuba. ¿Y qué pasó? Le dijeron que no. ¿Quién te dijo que no? Ovidio Cabrera, vicepresidente de la televisión cubana. Yo fui a ver a este hombre tres veces porque a mí me suspendieron a tres artistas. Primero fue Pedrito Camacho, se había quedado Carlos Manuel, y Pedrito Camacho había virado con la orquesta para Cuba. Y entonces yo fui al partido provincial, hablé con Gisela, más no recuerdo, se llama Gisela. Gisela, sí. Gisela, ¿no? Con Gisela y yo le pregunté, le hice una sola pregunta. Quiero invitar a Pedrito Camacho a un show mío de televisión. La televisión me está diciendo que no, porque Carlos Manuel se quedó. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿vamos a sancionar a Pedrito por haber virado o vamos a darle la oportunidad a Pedrito que siga trabajando? Y ella fue la que llamó a la televisión y dijo, Pedrito puede ir. El segundo fue Tony Menéndez. Yo no sé, con Tony Menéndez pasó algo muy, no te voy a decir que simpático, pero pasó algo muy singular. Fue que su proyección, su forma de vestir, es un tipo muy extravagante, es un excelente coreógrafo, tenía su escuela ahí en Cuba, donde enseñaba a los muchachos a bailar y eso. Pero yo creo que producto de ser gay, o ser extremadamente gay, eso fue lo que lo prohibieron una vez para que hiciera el show conmigo. Digo, fui a ver a este señor y me dijo, no, Tony Menéndez, no. Y el último fuiste tú. Y dije, oye, hay un muchacho que es humorista, es de Oguín, que está luchando, está en los centros nocturnos, tiene tremenda popularidad, todo el mundo va a verlo, se llama Robertico. Digo, no, no, no. Digo, ¿por qué no? Dice, no, no, no. Digo, ok, perfecto, no, no, no. Pero, ¿por qué no? No existe un porqué. Dice, son orientaciones, no puede hacer televisión. Digo, ok. Te voy a dar una exclusiva que se me olvidó decírtela el lunes cuando estuvimos en tu... No, no se te olvidó decírtela. Me la quieres disparar aquí para no dármela en mi show. No seas descarado. Se me pasó. Si ahí te dije cosas que no he dicho aquí. Es verdad, es verdad. Y si no has visto, te recomiendo que vayas terminando de ver este. Terminando de ver este. Sí, sí, tiene el tiempo. Tú terminas de ver esto. Tiene el tiempo. Tú te vas al canal de Carlos Otero que se llama La Hora de Carlos Live y busca la entrevista del lunes. El lunes 22, ¿no? El lunes 22. Ok, búscala. Y empata los dos programas para que puedas saber un poquitico más de Carlos y un poquitico más de mí. Te voy a dar esta exclusiva. Fíjate tú a qué punto estaban conmigo que ya yo había hecho en el 2012, cuando yo vengo a Estados Unidos la primera vez y voy al programa de Bailey. Cuando yo vengo a Cuba, esa gente coge y me llaman para que yo haga el programa de fin de año. Fíjate tú porque ya me dieron el programa de fin de año del 2012 y nunca más, nunca más me dejaron volver a ir a la televisión. Inclusive, cuando me das el Carlos Mara en el año 2017. Que lo reventaste. Sin promoción. Salí con una máquina, un almendrón con dos cocinas arriba. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. Lo único que me dejaron fue anunciarme por el canal educativo y el canal Habana. No me dejaron hacer ninguna de las cadenas nacionales. Claro. Cuando llamo a 23M, no voy a decir nombres. Cuando llamo ahí para darle, me dicen, no, aquí no te puedo traer. ¿Cómo que no me puedes? Si tú miras el centro promotor, hay un expo hecho. No, no, eso es para el canal educativo. Para el canal aquí no. Dios le pongo. ¿Me puedes dar una? Y oye esto. No voy a decir nombres. Me dijeron, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay una lista. Y en esa lista hay un nombre que dice Robertico C. Y no sabemos si es Carcacé o cómico. Y nadie quiere preguntar. ¿Te acuerdas que Robertico Carcacé se había metido en el problema? Sí, se había metido en el lío también y no lo ponían en televisión. Oye esta respuesta. Aquí hay una lista que dice Robertico C. Y como no sabemos si es Carcacé o cómico, nadie quiere preguntar. Es que tenía que haber puesto Robertico M. ¿Qué es tu apellido? ¿No es tu apellido? No, amigo. El apellido es Riverón. Perdón, Riverón. Pero bueno, a lo mejor hoy es esto. Asociado con Robertico Comediante. Robertico C. Sí, claro. Robertico Comediante y Robertico Carcacé. Pero como decía Robertico C., dice que los directores, nadie quería preguntar si era Carcacé. Uno se imaginaba que era Robertico Comediante. Es que había mucho miedo, Robert. Había mucho miedo. Nosotros siempre, todos los programas de televisión cubana pasaban, en el caso mío, por el Departamento de Musicales. El Departamento de Musicales tenía un jefe o una jefa que a su vez le pasaba esos proyectos, esos guiones a un asesor que era quien determinaba qué se podía decir y hasta dónde se podía decir. Y entonces después cogían esos libretos, se reestructuraban con ya la aprobación. ¿Tiene eso que ver con que se va Carlos Otero en el momento donde el programa tenía más popularidad? ¿Decides irte al programa? ¿En qué programa te refieres? No, yo me fui de sabadazo porque ya yo sabía que necesitaba un cambio, necesitaba un respiro. Pero es que el programa estaba... Sí, pero mira, cuando todo funciona bien y de pronto llega alguien, que fue lo que me pasó a mí, en la calle, en un garaje, se me acercó un señor, me dijo, me gusta el sabadazo, pero ese pero nunca me lo habían dicho en tres años. Nadie. Digole, ¿pero qué? Dice, ya sé todo lo que va a pasar. Ya sé cuando entra Gustavito, cuando entra Boncó, cuando entra Matute y cuando entra Antolín. Se está convirtiendo en predecible. Me dice ese hombre, dígale, ¿usted en qué trabaja? Dice, yo soy profesor universitario. Dígale, muchas gracias por su opinión. Me fui cocoreado, pero cocoreado para la casa. Y al otro día me fui a Berlicerre y hablé con Pulido. Digo, oye, vamos a refrescar esto, vamos a hacer un cambio, porque me acaba de pasar eso. Y dije, coño, pero un solo tipo que te haya dicho eso. Dice, óyeme, esto es una alerta. Al público hay que escucharlo siempre. Esto es una alerta. Hasta ahora no ha pasado, pero puede que pase. Bueno, ¿qué tú sugieres? Mira, yo sugiero, vamos a hacer un garaje. Un cupé. Yo soy el administrador. Gustavito es el que te echa la bomba. El guajiro es el engrasador. El boncó es el tipo que vende allá afuera en contrabando. Y vamos a formar un lío. Vamos a quitarnos la azotea de arriba y vamos a hacer un garaje. Coño, pero eso, esta altura, periodo especial, no, eso no se puede, no sé qué. Bueno. Entonces ya, mira, Rob, es muy difícil, es muy difícil. Y yo los entiendo a todos ellos. Yo me reuní con cada uno de los muchachos y le planteé la idea. Ellos nunca habían hecho televisión. Ellos estaban montados en el mundo de la fama, en esa gran nube. Pero esa nube, si tú no dejas que despeje esa nube, te conviertes en un granizo. O sea, la popularidad es muy buena. Y esta definición, yo se la he escuchado a una persona que dije, coño, esta es la mejor frase que he escuchado. Para Silvio Rodríguez me dijo, la popularidad es como un sol, como mismo alumbra, te quema. Y es cierto. Entonces yo los entendí a ellos. Dígale, Carlos, nosotros queremos seguir aquí así con esto porque estamos bien, no sé qué. Digo, bueno, perfecto, sigan ustedes, claro, conmigo no seguimos tan amigos como siempre, pero yo me bajo del barco este. Si la mente no me traiciona, comienza un proyecto nuevo con varios de los actores que estaban en Sábado, algunos. Que era 23 y M. Si estoy equivocado, me corrige. No, después de... De Sábado, después que tú te vas de Sábado, el proyecto que tú tratas de hacer no se llamaba 23 y M. Y luego lo abandonas también. No, cuando yo me fui de Sábado, yo me fui de Sábado en el 95, 95. Ajá. Después hago 23 y M. Sin embargo, muy, muy corto tiempo. ¿Qué le pasaba a Carlos Otero que ya empezaba la gente a como a levantar comentarios de que se fue Carlos de Sábado? ¿Qué pasó? Ahora se va de 23 y M. ¿Qué pasó en ese proyecto? 23 y M, la escenografía completa la conseguí yo por la calle. Los muebles de 23 y M los recibí yo por la calle con un artesano que hacía muebles. Te refresqué la memoria. No, no, es que todavía estoy mecaniqueando porque... No, no, fue así. Fue así, ¿verdad? Yo busqué información. Ok, perfecto, ya, perfecto. Entonces, todo eso lo busqué yo, toda la escenografía, esto, lo otro, ya no había nada ahí en la televisión ni nada de eso. Y ya yo lo hice con Julio César Leal. Incluso el nombre se nos ocurrió, sentado en la esquinita de la farmacia de 23 y M, que yo de pronto miré para la señalización esa que hay en el piso, que se le dice el mojón ese. ¿Quiere que te dé más datos? Dime, a ver. Incluso estabas propuesto para que fueras el juez de Jura a Decir la Verdad y también lo rechazaste. ¿No es verdad o mentira? Sí, sí lo rechacé. Carlos, yo me muevo, yo hago la tarea. Sí, sí lo rechacé. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la inseguridad? No, no era la inseguridad, era que yo sabía que iba a pasar lo mismo de siempre, sí. El programa se iba a reventar, todo el mundo lo iba a ver y después no pasaba más nada, ya. Ya estaba trabajando ya, no sin ánimo, porque yo cuando voy a trabajar, siempre voy con un ánimo y voy con la mejor disposición del mundo y todo, pero ya me costaba trabajo ir a trabajar. Y entonces, yo hago 23 y emes, mandarín, la gotera de agua, el baño en mandarín, una peste en el estudio, reclamé, no esto, no lo otro, ¿sabes qué? Me voy para el carajo. ¿Quiere que te mate ya? ¿Quiere que te mate? No, pero vaya, cosa más grande. ¿Quiere que te mate? Eres historiador mío, ¿qué coño es esto? ¿Qué pasó con ese proyecto que tenías en la cabeza que se iba a llamar a la cama con Carlos Otero? No me lo aprobaron nunca, no me lo aprobaron, como en una cama, con pijama, sentado ahí con un invitado ahí, metiéndome. No, 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 eso no, perfecto. Me voy de 23 y emes. Ahí la televisión me sanciona. ¿Por? Por irme de 23 y emes. Yo me fui de 23 y emes creo que al mes y medio, a los dos meses, estar al aire. Sí. Que eran los sábados nada más. Sí. Y entonces ahí me sancionan, pero la sanción famosa esa que te conté en mi show, que era una sanción oculta, que nadie te dice por qué, tú estás haciendo nada, pero sin embargo no te llaman a trabajar. Y estuve cuatro años sin hacer televisión, prácticamente. Ahí es donde me llaman para hacer lo de, jura decir, la aburrísima y dicen, no quiero, no estoy interesado, la verdad. Pero lo que sucede conviene. A raíz de eso, hay como una pequeña pausa, pero arrancas después con Carlos y punto, que ahí sí fue. Le diste por la quijada a todo el mundo. Y era solo Carlos Otero. Con Julio César Leal también. Y recuerdo, nunca se me fue de la mente aquel programa donde te quitaste el pantalón para dárselo a Pablo. Ah, no, eso fue la hora de Carlos. Eso fue la hora de Carlos. Para dárselo a Pablo Efe, porque tenía el pantalón roto. Se empezaba a usarlo. Mira, ya recibané perfectamente. Yo estoy cuatro años sin trabajar. Yo vine a trabajar contigo hoy. Y de pronto, ¿por qué? Para recordarte las cosas. Sí, de verdad. No, es que ha sido mucho el programa, coño, de verdad. Llega un suizo que viene a hacer un negocio con la televisión cubana, que se llamaba Gabriel Tortella, periodista suizo. Y dije, aquí me voy a enganchar yo. El tipo me lo presenta, no sé de cosas, voy a Suiza, grabo algunas cosas, vengo para acá, le presentamos el proyecto a la televisión. La televisión lo aprueba, pero para salir por telereverde nada más, no por Cubavision. Digo, bueno, ¿sabes? No hay problema. Pasó ese ciclo, se acabó todo, perfecto. Después hago la hora de Carlos, con Yusner Suárez. Yusner era un tipo que era muy explosivo, muy controversial, muy buen director, muy buen realizador. Hacía videoclip, hacía documentales, hacía, el tipo es un caballo. Y entonces hacemos la hora de Carlos. La hora de Carlos, el logotipo era una corona. ¿Por qué la corona? Digo, bueno, la corona, porque, coño, la corona. No, pero es que corona da rey, da rey. Digo, no, corona no solamente da rey, corona da también religión afrocubana. Afrocubana, changó, para hablarte más claro, es un homenaje mío a la religión afrocubana. Ah, bueno, ah, ya, pero fíjate por donde andaban. ¿Se puede hablar de tu religión aquí? Sí, hablamos de lo que tú quieras. Yo no tengo hecho nada. Muy poca gente sabe si Carlos practica alguna religión. No, yo no tengo hecho nada. Sin embargo, hay mucha gente. Hay gente que piensa que yo ya estaba abalado. No, a mí me han dicho que eres palero. Cuidado que Carlos. Yo estoy rayado en palo. Ah, bueno, que viste. No, yo sí estoy rayado en palo. Ah, bueno. Estoy rayado en palo y cogí todos mis guerreros, mis manobulas, todos esos. Pero santo, santo no tengo. Ah, pero bueno. Ah, ¿qué viste? No juegue conmigo. No, pero tú sabes que hay algo que yo respeto mucho de la religión. Y es que respeto a los religiosos que hacen su trabajo para el bien de los demás. Es decir, de verdad, los que creen de verdad. Exactamente. Yo creo que la mejor religión del mundo es no hacerle daño a nadie. Esa para mí es la mejor religión del mundo. Yo he tenido mis enemigos, por supuesto, gente que ha hablado mucha basura de mí y toda esa historia. Yo he sido incapaz, te lo juro, por la salud de mis tres hijos, que no los veo más nunca. Ni tan siquiera poner un vaso de agua y decir, llévatelo viento de agua. Jamás en la vida. Hay una cosa que se llama karma, que creo mucho más en eso. Y yo también. Que en la propia religión. Y entonces hice el programa este con el suizo. Yusnel se faja con el vicepresidente. Y yo digo, si él no lo hace, él es el que ideó este proyecto. Él es el padre de este proyecto. Y si él no lo hace como director, yo no lo hago tampoco. Me fui también de ahí, de eso. Pasaron dos años más sin trabajo. Y Julio César Lear un día me ve en la calle y me dice, coño, tengo un proyecto ahí, compadre, no sé qué. No tengo quien me lo haga. Digo, ¿cómo es el proyecto? No, el proyecto es así, 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 así. Yo te lo hago. Y dice, coño, no, no jodas. Y yo le digo, sí, yo te lo hago. Habla de arriba, si me autorizan yo te lo hago, no te preocupes. Estoy aburrido. Quiero trabajar otra vez. Se lo aprobaron. Hice con Carlos y punto. Que ahí es donde yo descubro a Andy Vázquez. Lo llevo a ser un personaje muy simpático que tenía ahí. Y ahí fue al de, vine para acá. Vamos a ver un pedacito de eso. Mira para allá. Porque Miguelito me está buscando la imagen y no la encuentra. El otro día, sí, el otro día me hizo un batido de eso. Sí. Pero ahora lo planché. Ah, ya. Con plancha, con plancha de ropa. ¿En serio? Sí, sí. Mira, huele a quemado. Pero es demasiado, se me va para adelante. Mariconchi, venga, ¿qué hiciste con Pedrito? Lo llevé, que le dije que había un juguete en el almacén de utilería, que está en un sótano para allá abajo, oscuro. Y le dije, mira, pa, y cerré la red. No, no, pero está entretenido porque hay unos cables ahí de corriente y está ahí jugando. Oye. No, a mí. Oye, nene. Chicos, ¿y qué papel de acera soy? ¿Por qué? Bueno, tomos. Hablando de Taladrí y estaban los Panamericanos. Sí, claro. Pero ya, ya, ahora sí está Tali. Ahí está Tali. Ahí está Tali. Bueno, Taladrí, un saludo. Mi pregunta ahora, ¿qué te faltó por hacer en Cuba, Carlos? Lo mismo que me ha faltado hacer aquí. ¿Qué? Un programa de cuatro horas. Tres horas, cuatro horas. Un programa grande. No, nada que tenga que ver, ningún parecido con Sábado Gigante, ni nada de eso. Pero, pero, que tenga mucha variedad. De todo tipo de variedad. Eso me falta. Ahora te voy a hacer otra contraria. Dime. ¿Y qué has hecho de más aquí, en el tiempo que lleva? ¿Qué tú sientes que has hecho de más? Bueno, yo entregué casi 16 años de mi vida a las nueve de la noche en América TV. Un show, primero en Pellízcame que estoy soñando y después en TN3. He sido el único de los presentadores cubanos que vive aquí en Miami, que ha estado tanto tiempo en el prime time de las nueve de la noche, que es el horario más importante en un canal de televisión, ¿no? Donde más anunciantes hay y toda esa historia. Y ahí lo di todo. Yo pienso que lo di todo. Siempre se me quedó un por ciento por dar un poquitico más, porque uno tiene que tener una reserva, ¿no? Pero me faltó, me faltó por dar un poquito más. De verdad. Pero te pregunto qué diste de más, no qué te faltó por dar. ¿Qué tú sientes que diste de más que no tenías? Yo di de más mucha, demasiada energía, demasiado vigor, demasiadas noches sin dormir. Di de más el poco, bueno, malo, regular talento que pueda tener. Di de más confianza. Di de más amistad. Di de más amor. Pero no me arrepiento. Disculpame la pregunta, pero soy así. Dime. A veces me gusta hacer preguntas no incómodas, pero... Para mí no hay pregunta incómoda. Los incómodos son las respuestas. Dispara todo lo que tú quieras. Yo te voy a decir la verdad siempre. Es bueno que me hayas contestado eso que tú sientes que hayas dado de más. Me llama la atención que cada vez que te hablan de locutores y te comparan en Cuba con los grandes de Cuba, siempre mientan a Ceperobrito, a Pinelli. ¿Con cuál de los dos tú crees que te identificas más? Es decir... Con Consuelo. ¿Con Consuelo Vidal? Con Consuelito. Sin embargo, siendo la única mujer así que... Sí. Yo le pregunté a Consuelito en una oportunidad. Teníamos muy buena amistad. Y en una oportunidad le pregunté, dígale, ¿cómo tú encontraste tu camino? Dice, muy fácil. Yo era Pinelli vestido de mujer. Pinelli era un tipo muy culto, muy preparado. Bueno, tenía hasta el premio latinoamericano de lingüística y de esa historia. Y Consuelo dijo, yo soy Pinelli vestido de mujer, más criolla y más populachera que Pinelli. Y entonces, esa línea de Consuelo a mí siempre me llamó mucho la atención. O sea, yo no me defino como tal. Mira, yo me defino como un tipo jodedor, alegre, y que tuvo la oportunidad de hacer televisión y que le salió todo bien. O prácticamente, la mayoría de las cosas le salieron bien. O hubo otras cosas que salieron mal. Hay algo que te quiero preguntar y creo que nunca te lo han preguntado. Esa cara de HP que me estás poniendo ahora. Dispárala. Te dije que no tengas miedo. Primero, me tienes que contestar algo para poder hacerte la otra pregunta. A ver, dime. ¿Qué carro maneja hoy Carlos Otero? Hoy yo manejo un Audi A8 del 2024. ¿Yo puedo poner la entrada de Carlos Otero a mi casa? Sí. Tienes todos tus derechos. Es tu casa, es tu show. Y a mí no me molesta. Miren esta nave. Ahí va la pregunta. Muchos años apareció Carlos Otero retratado en una moto rusa, Minsk, en la revista Juventud Tenerife. Sí. ¿Cuándo era más feliz Carlos Otero? ¿Con este tronco de Audi o aquella moto Minsk? No, con este tronco de Audi. Seguro. Seguro. Siempre, Robert, hay que avanzar. Nunca te quedes con los recuerdos de lo que fue. Yo vivo el presente. Yo amo intensamente las 24 horas del día. Mañana no sé cómo me levanten, si es que me levanto. Pero yo vivo el presente. O sea, eso que me acabas de recordar de la moto Minsk, era azul, fue en el año 81. Carlos, me llama la atención cómo eres camaleónico y vas al ritmo de la vida. Por ahí mucha gente dice que la televisión murió. ¿Tú crees que la televisión murió o está muriendo? Mire, las redes sociales han impactado muchísimo en contra de la televisión. La televisión, yo creo que todavía le quedan unos cuantos años de vida. No así a los canales locales. Y te voy a explicar por qué. No hay buenos productores, no hay buenos presentadores, no hay buenos ejecutivos que sepan llevar un buen canal de televisión adelante. No hay ideas, no se reinventan. Y si tú no te reinventas en este negocio, estás fracasado. Si yo me hubiera ido para mi casa, me hubiera sentado a leer el periódico, a tomar café con leche, y no me reinvento con mi participación o con mi entrada a las redes sociales, si hubiera muerto Carlos Otero, porque es que el público, como mismo te aplaude, también te olvida, y te olvida muy rápido. Quizás alguien un día mencione, ¿te acuerdas de fulano? Yo, mientras tenga salud, yo voy a seguir trabajando. Mientras yo tenga cerebro, corazón y cuerdas vocales, yo voy a seguir trabajando. Redes sociales me gustan mucho. He descubierto un mundo fascinante. Ahora es cuando yo más estoy trabajando en mi vida. Fíjate, después de viejo. Yo produzco el show, yo busco los invitados, yo busco los patrocinadores, yo busco el contenido. Después que se termina de hacer el show, que es en vivo, yo voy para mi casa, lo reviso completo, para ver si hubo algún fallo. Después lo edito, después hago los cortaditos, hago las caricaturas, estudio YouTube todas las noches, todos los tutoriales nuevos que salen. Yo los estudio. Yo me acuesto normalmente a las 4, 5 de la mañana, todos los días. Ya que conoces el mundo de las redes, ¿te sientes más de redes ya que de televisión? Vaya, más directo. Si te llaman ahora mismo de un canal, 41, Omega, Telemundo, Univisión, para hacerte una propuesta, ¿dejarías lo que estás haciendo y volverías a...? No, no. La primera condición sería, primero, el pago. Hay que pagarme bien. ¿Y si te ofrecen esas 4 horas? ¿Qué tanto sueñas? 4 horas diarias no se puede hacer en televisión. Eso sería los fines de semana, nada más. Ok, si te la proponen. Sí, lo puedo, porque yo transmito lunes, miércoles y viernes. O sea, yo tengo... Es decir, lo harías, pero no abandonarías las redes. No, las redes no las voy a abandonar nunca. Nunca, 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 nunca. De hecho, ha habido ya propuestas que las he rechazado. Las analicé y las rechacé. Pero para hacer un programa, por ejemplo, como yo hacía antes, un programa fijo de una hora todos los días y que me dé a mí la posibilidad de terminar una hora antes de que empiece mi show en las redes sociales, tendrían que pagármelo muy bien. Qué bueno. Me quedó bien aclarado. De estos dos hijos, los que están aquí, sabemos que hay uno todavía en Cuba, supimos que hay uno incursionando en la actuación y otro en la conducción. Hoy en día, ¿qué ha pasado con ellos? Porque yo particularmente, yo sí he dejado de verlo. No sé si es que no me está saliendo, pero no sé ahora mismo, no los tengo en radar. ¿Qué pasó con el actor y qué pasó con el conductor? No, el conductor es el mismo. El conductor y el actor es el mismo. Ah, es el mismo. Pero ha cambiado, ¿no? Es Julio César. Y el otro, nada, ni conducción ni actuación. No, el otro un día me dijo, no quiero seguir estudiando. Digo, le perfecto, a mí me pasó lo mismo que a ti. No hay problema. Pero yo me puse a trabajar. Entonces, tienes que ponerte a trabajar. Me dijo, ok, voy a trabajar. Entró en el Canal 41 a trabajar en el departamento de escenografía, cargando bultos, cargando cajas. Ahí estuvo como tres años, cuatro años, hasta que hubo una reducción de personal y lo sacaron. Después se fue a trabajar para Amazon. En Amazon estuvo como dos años. Y después le ofrecieron un mejor trabajo, que es con la policía, pero no en la policía en la calle, sino en un departamento de la policía, aquí en la ciudad de Miami, pero que es de oficina. Es un departamento de oficina. Y ahí lleva ya como dos años y pico. El otro, que más se parece a mí en el Cararte, que es muy jodido también, ese sí quiso ser actor. Estudió actuación aquí en la Universidad de las Artes, en el Downtown. Se graduó con buena calificación. Hizo ya dos telenovelas con Telemundo. Hizo una película que el productor era Brad Pitt. La película esta de Andy García y Gloria Estefan, que se llama El Padre o algo de eso. Estuvo con un personajito ahí. Estuvo con Nicky Jan en Colombia dos días, en casa de Nicky Jan, porque Nicky Jan para Netflix estaba haciendo una serie de la historia de su vida. Y estuvo allí, pero por un problema de la estatura y que tenía que engordar demasiado rápido, no pudo hacer el personaje. Y entonces está trabajando. Por cierto, ahora en estos días me llamó que estaba haciendo una película, pero una película aquí local. Está trabajando en Flanagan, en la cadena de restaurantes de esta, que empezó como host, después pasó a camarero, y eres bartender. Es un cabrón, porque el bartender gana mucho más dinero, tiene más propinas. Bueno, que me llame, porque yo estoy abriendo ahora. Ah, bueno, está bien. Estoy abriendo ahora. Muy serio, muy serio, muy trabajador, pero es un tipo con mucha chispa. O sea, la gente, cuando él conversa y va a hablar, la gente se enamora de él. Bueno, mira, esto es para ti. Estoy abriendo, si Dios quiere, la semana que viene, a finales de mayo o los primeros días de junio, mi nuevo restaurante en la localidad de Kendal, en la 72 Estriz, Sun Sendra y la 108 Avenida. Pásate por ahí, voy a estar todas las tardes, estoy haciendo los últimos preparativos y yo estoy todas las tardes en el restaurante. Pásate por ahí, porque me interesa tu ofertilla de paso, te la cuelé también. Está bien, no importa. Antes de irnos. Eso es bueno que la cueles, eso es bueno que la cueles, porque le voy a decir algo a la gente que nos está mirando. Eso es tuyo. Eso es tu pichón, tu primer pichón grande. Solo, 100%. Solo tú y me alegro muchísimo que lo hayas logrado. A ver, se lo comento a la gente, sabemos que tenemos el patio light en el Huelta Mordeja de Lía, donde vamos a ir ahora mismo ya corriendo. ¿Dios mío que tiene puré malanga? No, tengo una crema de malanga que vas a quedarte con eso. Esa es la crema de malanga. Loco te vas a quedar con eso. Fue hermoso. Pero, lo dije en este caso, lo voy a decir ahora. Tengo un partner, yo soy el 50% propietario, pero administro. Y el otro partner está tranquilito en su casa cogiendo el dinero. Pero aquí, en Kendal, si voy solo, si triunfo, triunfo solo y si me escacho, me escacho yo solo. Y va a estar allí recogiendo el dinero. Ahí vamos a tener show todos los fines de semana y se rumora por ahí que hay negociaciones entre Carlos Otero y Robert Tico para que Carlos sea el presentador oficial de todos los shows del patio de Robert Tico. Así que, vamos a ver qué pasa. Carlos, para terminar esto, caliente, si te da la gana, contente y si no, no. Te lo voy a contestar todo, te dije. ¿Está Carlos Otero suscrito a OnlyFan? No, 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 y te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué. Esa idea de OnlyFan surgió en mi casa. No te creo. Sí, cuando yo tenía relación con Genicé, él un día me dijo, oye, está abriéndose una cosa que se llama OnlyFan, mira, trata de esto y esto. Digo, ¿qué tú crees? Digo, métele, ábrele, hasta un punto. O sea, tampoco, tampoco enseñé mucho. ¿Esto es primicia o ya lo habías dicho? No, yo creo que es primicia el primero que lo digo. Es decir que, le metiste el diablo. Fue Carlos Otero quien le metió el diablo. No, ella me lo consultó y yo dije, por mi parte no hay problema, métale, hazlo. Pero, hasta un punto, porque si te vas un poco más allá, ya puede afectar la relación, puede afectar la imagen de nosotros como pareja y ella lo entendió perfectamente y no lo hizo, no se decidió hacerlo. Ya después que nos separamos, ella pues, se decidió hacerlo y ya. No estoy suscrito, no estoy suscrito porque, te voy a hablar claro, esto sí yo lo he dicho en dos o tres oportunidades, pero, ¿para qué voy a ver lo que yo disfruté? Lo que yo vi, lo que yo disfruté durante siete años y pico, ¿para qué lo voy a ver en un teléfono? Mira, qué bueno, Anise, sabes que llevo un año invitándote, me dijiste, te damos después, han pasado casi siete meses, no sé cuándo, qué bueno sería que detrás de este programa estuvieras Anise aquí conmigo, para ver si es verdad que las cosas fueron como la cuenta Carlos. Oye, pero fíjate, te voy a decir una cosa, insístele, Anise se nos olvidan las cosas, ella tiene muchas cosas en su cabeza, insístele y llámale y quémale el teléfono, ella te va a decir que sí. Ahí voy a ribetir, muchísimas gracias, se me ha ido este tiempo gracias a ti, mi hermano, enorme, ya saben, cuando termine de ver esto, vaya para la hora de Carlos, en el canal de Carlos, para que veas los dos programas, el de Carlos conmigo el lunes y el de hoy. Que por cierto, el show tuyo que hicimos el lunes, tiene, y te lo, vaya, mira, me acaba de escribir Gustavito. Bueno, vamos a felicitar a Gustavito que acaba de llegar a las 100.000 visualizaciones. Me lo acabo de poner ahora, compadre. Tremenda alegría, hermano, dale que va bien, que poca gente en el tiempo que tú llevas logra eso. 100.000 vistas tiene Gustavito. 100.000 visualizaciones y ya tiene el canal, así que felicidades. Felicidades, muchachos, felicidades. Aquí estamos los dos para apoyarte en lo que sea. El show tuyo, espérate, no me cuentes ahora. No. Espérate, el show tuyo tiene, que fue el lunes, ¿verdad? Sí. Acuérdate que mi canal es un canal pequeño, mira, tiene el show tuyo, tiene en estos momentos 14.500 views. ¿En cuatro días? En cuatro días. No, eso está súper bien. Está bien. Así que ya sabes, pero primero termina de ver esto. Sí, Nos están esperando, nos están cerrando, nos están cerrando. Vamos a comer, pero siempre termino de la misma manera. Yo digo dos y tú dices la tercera, ¿eh? Yo creo que hoy, hoy sí fue una buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como un rojetico y la pasamos rinco que mira que pasan los años y hoy sí haciendo el tribo.